Bienvenidos a la cocina de los trujales. Hoy vamos a rescatar un plato muy típico de la zona de la comarca de Jiroca, especialmente de ojos negros. Me han traído un queso fresco de ojos negros y lo vamos a hacer en un postre o también puede ser de aperitivo. Vamos a hacer un queso frito. Fijaros que me la acaban de traer ahora. Tenemos el queso, lo vamos a hacer un rebozado con harina, huevo y le vamos a poner un poco de maíz. La gente de los 80-70 para nosotros estos son los quicos de toda la vida. Los he triturado, los que tenéis por ejemplo un molinillo en casa lo podéis pasar por el molinillo. Este plato es muy sencillo. Voy a encender el aceite que se vaya calentando. Voy a cortar el queso. El queso de cabra. Lo hago así a trocitos. Yo creo que con 3, con 4 nos vale para hacer la demostración. Vale, lo guardaremos. Mientras tanto, para hacer el rebozado. Lo podéis hacer o bien con el huevo entero o solamente con la clara. Lo voy a hacer con el huevo entero para que nos quede un poco más dorado. Vale. Lo voy a hacer con el huevo entero. Vale. Los quicos, el maíz, como lo queréis llamar, también lo podéis hacer con almendras o con otros frutos secos o solamente rebozado. Antiguamente se abriga el queso solamente así. Pero sabéis que en los trujales tenemos que cambiar la historia. Entonces lo pasamos por harina, huevo. lo voy a hacer con el huevo entero y muchas gracias. Lo van a hacer con el huevo entero. Lo voy a hacer con la crema. Y durante todo el huevo entero, voy a agregar la historia. No, no, no. Vamos a hacer dos con con el maíz, con los picos y dos naturales ¿Veis como suelta el agua? ¿Veis? Estos son los rebozados los fritos sin rebozar dais cuenta que he suelto un poco más de agua se quedan un poco más doraditos y ahí lo tengo bueno vale es que he comido bueno ya lo tenemos esto es un queso de cabra que son cabras de ojos negros se crean entre iria franca y ojos negros son naturales es artesano voy a probar los quesos voy a montar el platico vale porque veis la diferencia entre unos y otros y como no que nos falta pues nuestra mermelada de frutos rojos de afiroca de modas la voy a poner un poquito aquí ahí y otro poquito aquí y para darle un toque de frescor le vamos a poner unas hojitas de de menta esto las cabras y los cabritos de nuestra comarca que buena leche hacemos ya sabéis esto lo podéis utilizar como como aperitivo como postre ya sabéis amigos come con casa come saludable cómelos suja es